Muy buenos días, bienvenidos a todos de nuevo a los lunes de formación de Hard Concept. No paramos, por parte de Hard Concept vamos a intentar dar cada lunes un tipo de formación profesional, diferente, con la idea de que en vuestros salones de peluquería tengáis servicios para realizar, para que la gente venga a nuestros salones, salones seguros, en el cual les podamos dar servicios profesionales. Hoy tenemos un seminario muy especial, que no he venido solo, evidentemente, ahora os presento, seguimos, la semana que viene un detox de certificante para una prehidratación, retiramos partículas muertas, retiramos residuos metálicos, seguimos, haremos barridos especiales, pero ¿qué nos concierne hoy? Como habéis visto y hemos podido publicitar, hoy nos visita Lola Yorca. Muy buenas, Lola. Hola, David. ¿Cómo va todo? Fenomenal, encantada de estar con vosotros. ¿Cómo estás? Lola nos visita desde Yorca Estilistas, desde Albacete, en el cual ella es la directora y regenta el salón de peluquería. Bueno, a través de todas las redes sociales, que ya sabes que soy un fanático de esto, me encanta seguirte y ver todos los trabajos que vas realizando. Ella forma parte del grupo creativo de Hard Concept, conjuntamente con nueve estilistas que estés repartidos en todo el país. Un saludo a todos. Y vamos a decirlo así, te has ido siendo especialista en un tipo de servicios, que no significa que en tu salón solo hagas eso, evidentemente, pero ya te empezamos a reconocer a nivel nacional en las técnicas de balayage. Sí, la verdad es que es un trabajo que nos está reportando muchísimas alegrías en el salón y estamos muy contentos de poder hacerlo. Genial, encima, bueno, sí, ya sabemos, es un seminar pequeño, aquí intentaremos estar una hora, una hora y diez, pero hoy nos vienes a presentar una técnica que a mí me encantó, conjuntamente con Robert, cuando nos presentaste balayage de conturning y es como rollo, ¿qué es? Bueno, como no tenemos ni idea, hemos dicho, pues que venga Lola, que nos lo explique, ¿qué tipo de técnica nos quieres presentar? Pues mira, es una técnica de crepado, la que vamos a iluminar el rostro de nuestra clienta, es hacer parcialmente un balayage, pero concentrarlo más en la zona que da más a nuestra cara. O sea, que es como personalizar... Sí, darle un toque más personal a un montaje de balayage en global. Entonces, es una forma de iluminar nuestro rostro sin necesidad de poner una decoración global, por su caso. Bueno, yo lo que sí que he visto, porque como ya te he visto trabajar esta mañana, es que es mucho más rápida que un balayage convencional. Sí, sí, este trabajo, simplemente un contorno podemos tenerlo en el salón en un par de horas, dos horas y media, tres horas, como mucho. ¡Guau! Eso os va muy bien, rentabilizando. Pues técnicas nuevas y la verdad es que nos va a ir fantástico. Bueno, tenemos a Mariana, que hoy nos va a hacer de modelo, tanto María Antonieta como Mari Carmen nos la vamos a llevar, porque María Antonieta después la utilizaremos para hacer las particiones, y aquí nos explicarás exactamente lo que le has hecho previo a Mariana. Y aquí tenemos a Mari Carmen, que ya nos la has traído directamente. Mari Carmen viene ya con... Mari Carmen ya viene con todo su color. Bueno, la dejamos tanto a Mari Carmen y pasamos con nuestra modelo Mariana. Como podemos ver, una chiquita muy fea, que cualquier cosa le va a quedar mal. Pero claro, al ser fea, pues es lo que tiene. Es broma, es broma. Bueno, antes de explicarnos que yo sé que ya tiene los balayage de contorno que he hecho y tal, no sé qué, me has dicho que quieres hacer un fundido. ¿Qué es un fundido? Pues a ver, es un poco el eliminar las pequeñas rayas que se nos puedan quedar marcadas a la hora de haber hecho un trabajo de coloración. Es cierto que hay cabellos que no son estrictamente necesarios hacerlos fundidos, pero sí que es una herramienta que nos viene muy bien a la hora de, si tenemos algo que corregir, algo que borrar, algo... Es una herramienta estupenda y que sepamos cómo utilizarlo. Pues perfecto, pues lo que te parece, si empezamos ahora mismo a hacer el fundido, nos preparas, que yo sé que vas a utilizar una base altura 6 con reflejo frío, pero ahora lo explicaré yo y nos explicas un poquito. ¿Lo vamos preparando? A lo mismo, vamos a ello. Vámonos con Lola. Bueno, vamos a preparar un 6MF. De la línea de Evolution Organic Color. Yo estoy por aquí detrás, sé como la voz en off, ¿sabes? Como los cuentacuentos. Vamos a preparar 30 de color. Con 30 gramos sería más que suficiente. Nuestros comerciales dirían que se necesita como mínimo un tubo, ¿eh? Sí, también, pero bueno. En verdad con 30 gramos tenemos suficiente para hacer un barrido. ¿Por qué? Porque normalmente la mezcla sería 1 más 1,5 y aquí, en este caso, ¿qué vas a hacer? Vamos a ponerla 1 más 2. 1 más 2. Sí, porque lo que queremos es quitarle fuerza al color y darle un tiempo, para que nos deje un tiempo más extenso de exposición. Perfecto. Yo ahora os explicaré qué tono ha cogido, qué proporción está utilizando, qué tipo de oxidante y por qué. Si lo está aplicando en cabello seco, si lo está aplicando en cabello húmedo, ¿qué pasaría si lo hiciéramos en uno de los casos diferentes? Bueno, aquí tenemos una paletina un poco especial, ¿eh? ¿Me la enseñas? Sí, bueno, hemos cogido una paletina que tiene el largo de las púas un poquito más cortitas, porque es más de precisión lo que vamos a hacer, darle más en las raíces y luego nos ayudaremos de un peine para degradar un poquito el color y darle la forma que queremos. Perfecto, con lo guapísima que vienes. No te manches, ¿eh? No te manches, ¿eh? Qué elegante. Yo también me he puesto americana hoy, fijaros, ¿eh? Nos hemos puesto de chaquetas, parecemos melgos. Nos hemos puesto de chaquetas, ¿eh? Parecemos hermanos. Parecemos hermanos. Le digo marido porque está aquí delante, entonces se puede enfadar. Bueno, perfecto, pues ahora yo creo que lo importante es ver cuál es la técnica de aplicación de este fundido, que no es una aplicación de color. A mí me encanta el concepto, mira, con todos vosotros, con todos los del grupo creativo, yo aprendo un montón, pero no tengo la capacidad de generarlo todo, pero es brutal, porque qué diferencia es decir un retoque de raíz a decir voy a hacer un fundido para unas balayas. O sea, esos tecnicismos yo creo que siempre son muy válidos y la verdad es que funcionan. Es que tenemos que generar servicios diferentes, no podemos estar, siempre quedarnos en el mismo punto, entonces necesitamos hacer cosas distintas. Que sean distintas. Hay que crear cosas distintas y para tener a nuestros clientes lo más al día posible. Y que la gente venga a la pelu. Y que la gente venga a la pelu. Claro, nos hemos encontrado, no vamos a hablar más de ni por qué llevamos mascarilla ni nada, pero nos hemos encontrado que nos tenemos que hacer fuerte en servicios técnicos que sean siempre un punto más especial. Mira, Robert, acércate para que veas la precisión que está trabajando ella en raíces. Como veis es algo muy sutil, no se trata de hacer, de impregnar demasiado el cabello, una sobresaturación, simplemente es utilizarlo como si fuera una goma de borrar. Guau, como me gusta ese concepto, goma de borrar. Veréis que aquí también en esta zona estoy yendo más, como mechones un poquito más anchos, si fuera un trabajo de balayas completo cogeríamos mechones quizás un poquito más finos. Pero aquí realmente no tenemos trabajo que borrar porque no hemos llegado a montar por la parte de atrás. Fantástico. Simplemente vamos. Bueno, tenemos a nuestra compañera Esther que estará pendiente de todos los saludos y de todas las preguntas. Ir preguntando desde ya. Hay un momento del seminario que ya tenemos predestinado para que nuestra compañera desde Marketing nos vaya haciendo todas las preguntas. que se os vayan ocurriendo. Y tanto Lola a nivel de técnica como yo a través de los productos que vamos a ir a utilizar intentaremos daros todas las respuestas posibles. Ey, llegamos a la parte superior. Aquí no es que haya nada que borrar porque la verdad es que la técnica que has utilizado, que yo ya conozco, es fantástica. Pero aquí vas con un poquito más fino, si ya lo veo. Eso es, vamos con un poquito más, levantando un poquito antes nuestro pincel y simplemente intentando borrar aquí el pequeño arranque donde se pueda ver el color. Como veis es una aplicación que se realiza súper rápido, con el cabello húmedo, porque no necesitamos mover su raíz. Qué guay, esto lo vamos a hablar ahora. Vamos a hablar por qué volúmenes has tenido necesitado, qué color has elegido, por qué lo estamos poniendo en cabello húmedo y no lo estamos poniendo en cabello seco. Vamos a darle todas las soluciones y si podríamos utilizar otro tono, evidentemente. Nos iríamos siempre a buscar cuando vamos a hacer este tipo de trabajos de balayas porque aquí lo que queremos es no mover demasiado su raíz. Entonces nos hemos ido a buscar un tono lo más similar al suyo posible. Nos hemos ido al tono frío porque la base como tal tiene un poder de corregir los tonos dorados importante. Mucho más potente, claro, claro, claro. Nos viene muy bien ese tipo de corrección. Vale, pues mira, mientras estás haciendo ahora este borrado, le pedimos a Robert que abra un poco de plano y que nos enfoque a nosotros también. Porque has visto qué chulo es tener la cámara aquí encima. Sí, sí, sí. Ah, qué divertido. Bueno, pues ¿qué tonos hemos elegido? Pues recordamos un poquito. Recordar que en Hard Concept tenemos tres tipos de cartas de color diferente para todo tipo de gusto. Piction XL, una calidad más fría, un tubo de 100 para que se pueda mezclar uno más uno y medio. Tenemos Elite Classic que hoy vamos a utilizar con nuestros matizadores, con el humo, con el hielo, con el joker. Lora nos tiene preparado un matiz espectacular. Y tenemos Elite Evolution Organic Color. Elite Evolution Organic Color, que es el tono que ha decidido Lola para hacer esta fusión en raíz. Recordamos, Elite Evolution es una carta compacta, pero que a la vez nos da muchas soluciones. La razón es porque es súper mezclable entre sí. Puedes hacer mil mezclas diferentes. Como estaba comentando Lola, que la verdad, mejor colorista que ella, hay pocas. Cuando quieres corregir y darle una intensidad fuerte, tienes que utilizar las bases. Pero Elite Evolution te da una doble solución para ver qué tipo de bases puedes utilizar. Puedes utilizar las bases normales o puedes utilizar las bases NF, naturales frías, que son tendencialmente, pues eso, más frías, un toque que sea como más glase. Entonces, aquí ella ha hecho el diagnóstico de qué base natural tenía nuestra amiga Mariana y su base natural era un 6. Por lo tanto, para corregir, lo que ha hecho es trabajar un 6NF, 6 natural frío. Un tono con muchísima solidez para hacer ese barrido, con muchísima solidez para hacer este borrador, esta fusión que le estaba comentando Lola, pero que a la vez nos va a dar ese toque como más frío y más elegante. ¿Podríamos haber utilizado un 6.2, un 6.3? Bueno, si nos vamos a tonos cálidos, seguramente Lola tendríamos una expresión de brillo excesiva, ¿no? Sí, eso es. Últimamente estamos haciendo muchos trabajos también en iluminaciones, en chicas con los cabellos más oscuros. Y este tipo de tonos así más cálidos nos vienen súper bien para este tipo de trabajo. Si tuviéramos, por ejemplo, una base natural 3 y quisiéramos que el balayase nos fuera hasta un 8 frío, seguramente la fusión no la empezarías con un ceniza, puede ser. No, no empezaríamos con un ceniza en este caso, no. Porque el ceniza, desde el primer momento que lo estás aplicando, te está quitando ese reflejo... Sí, el brillo. Sí, sí, aparte que no nos engañemos, que a veces para hacer este barrido o esta fusión que tú estás comentando, nos es idóneo dependiendo qué tipo de casos. Bueno, pues seguimos. Lola ha utilizado el 6NF y la proporción de oxidante que ha puesto ha sido 1 más 2 para hacer esta fusión, este fundido. 1 más 2 con 10 volúmenes del Activation Bat. El número 1 con 10 volúmenes. Proporción 1, 2, 10 volúmenes, 6NF. Va a depender de la base que tenga para ver estos trabajos. ¿Por qué razón se ha trabajado el 6NF? Porque después veréis que los matices que ha elegido Lola son los anti-yellow. Son el hielo, el humo, el piedra y el joker. Pero hoy vamos a trabajar solo con el humo y con el hielo. Enseguida lo veréis porque va a ser un seminario súper interactivo. Lola nos hace aquí el fundido en tiempo de exposición mínimo. Mínimo. Casi, casi que nos iremos para lavacabezas. Las cámaras van a venir con nosotros y vamos a ver cómo se lava este fundido, cómo prepararemos después el matiz del medios y puntas, este fantástico matiz. Que yo sé que siempre después en cámaras se ven de diferentes formas. Pero todo nuestro equipo de marketing se ha comprometido conmigo que esta semana nos van a hacer estas fantásticas fotografías para que veáis que de estos tonos ligeramente dorados, con el matiz que nos va a preparar Lola, nos va a quedar un tono frío espectacular. Me lo ha dicho a Natalí, o sea que creo en ella profundamente. Una cosa que os quería comentar. Comenta. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta que en la zona del contorno también vamos dibujando cómo vamos borrando. Igual que os he dicho que teníamos que marcar la zona que queríamos borrar, pues estamos dejando que los contornos vayan un poquito más altos, la mesa salga un poquito más de la raíz y ya conforme nos vamos yendo a la zona de atrás vamos bajando un poquito más nuestro pincel, para que lo tengáis en cuenta cuando queréis realizar un contorno un poquito más alto. La técnica espectacular y hay que ir practicándola porque realmente ya veo que estás barriendo, fundiendo, borrando con una delicadeza exquisita. ¿Va todo bien Esther? Nos vienen saludando, nos van diciendo alguna cosita. Pues mira, de momento nos saludan de un montón de sitios, de Valencia, de Granada, de Huelva y todos os mandan un abrazo a los dos y besos y que lo estéis haciendo de maravilla. Pues estúpido. Preguntas no tenemos. Ya sabéis, entrarnos las preguntas que Esther las tendremos apuntadas y en cualquier situación que después lo tenemos preparado, haremos todas las respuestas posibles. Bueno, seguimos con el fundido de balayage de Lola. Recordamos que esto es una técnica de balayage de contornos. Gracias Esther, cualquier cosa nos dices. Vale, gracias a vosotros. Bueno, ya tendríamos la parte de delante hecha y ahora lo único que vamos a hacer, que es de una forma muy rápida. Ah, decimos a Robert que se gire un poco. Mira que bien. Es descolgar un poquito lo que acabamos de hacer. ¡Guau! Con nuestro peine. Eso sí que mola. Vamos, o sea, no solo es la aplicación con la paletina, sino después con... ¿Es un peine de recogidos? Pues es un peine, sí, nos podría valer el de recogidos. Este en concreto, la púa, no tiene... el pelo es más rígido. Pero nos podría valer. Va riendo. Pues sí, sí, evidentemente la técnica de fundido tan fácil no es, ¿eh, Lola? Pero bueno, venga, va. ¿No? Sí, hombre. Esto tenemos que evitarlo en un vídeo porque técnica de fundido. Yo creo que esta merece que algún día podamos hacer un riel entero de cómo hacemos la técnica paso a paso. Contaremos contigo, ¿eh? Claro, por favor. Me encanta. Pues nada, ya estamos llegando. A la parte superior. Aquí es donde hay con más cuidado, ¿no? Y más cariño. De todas formas, si os dais cuenta, es realmente donde hacemos el dibujo de cómo queremos que se pierda nuestro color. Perfecto. Es donde más hincapié hacemos a la hora de borrar la raya que haga falta. Lola, me pregunta Mar Pérez que si puede repetir por qué no pone un 6-2 y si un 6-frío. Vale. En este caso hemos puesto el 6-NF porque era el que más se asemejaba a su base natural, que tiene una base natural preciosa. Entonces no hemos querido modificarla. En caso de que fuera un tono de base que nos gustase menos o prefiriésemos borrarle un poquito más ese tono, sí que nos iríamos a los beige. A mí personalmente me encantan los tonos 2. Es de las que más me gusta, es de las que más utilizo. En este caso no nos hemos ido porque ya te digo que nos gusta muchísimo su base y el que más se asemejaba a su base era el 6-NF. Perfecto. Claro, tenemos que recordar que el 6-2 es de la línea Irisé, tanto de Elite Evolution, aunque en todas las líneas, tanto en Classic como en Piction, los tenemos identificados también. Tienen un punto de refugio violeta. Si son para bases que son más cálidas, pues sí que nos irían bien. Pero claro, ya en el caso de Mariana, su rubio ya es frío por sí. Sí, por tanto, la elección ha sido esa. Hemos tenido una modelo con un color muy bonito. Sí, los ojos le fallan. Sí, lo cambiaremos. No pasa nada. Los tiene negros y es vista. Pero bueno, lo solucionaremos. Con un buen trabajo de balayas, de contorno. Balayas de contorno, como mola. Yo, cuando intentamos hablar con la gente del equipo creativo, claro, hace poquito nos vino a visitar Maradán. Y le comento, Mar, ¿qué te apetece? Y dice, pues yo quiero compartir el método Curly Harconte que utilizo en mi peluquería. Y digo, pues mira, estupendo, fantástico. Llamo a Lola. Y, Lola, ¿qué te apetece? Y dice, pues tengo unas nuevas técnicas de balayas estupendas que hago en mi peluquería. Y sabes eso lo que me hace muy feliz, que estéis compartiendo, porque yo sé que, y esto lo digo porque me lo ha chivado un pajarito, que evidentemente tú eres formadora, te dedicas también una parte de tu profesión y de tu espíritu a formar a compañeros peluqueros, pero que no dejas de formarte también habitualmente. Vas, contrastas, vas a cursos. Y además hay gente maravillosa que nos enseña cosas estupendas y que merece la pena, merece la pena, que invirtamos nuestro tiempo, nuestro dinero en formarnos. Y en nuestra profesión. Sí, porque esto es un plus añadido a todo lo que podemos hacer. ¡Cómo mola! Bueno, pues empezamos el repasito. La fusión, yo le llamo fundido, no sé si es así correcto. Perfecto. Fusión fundido, recordamos, se ha empezado por la parte de... Se ha empezado por la parte de la nuca. Aplicamos un poquito todo de forma muy sutil, sin sobresaturar, no tenemos que cubrir cana, no tenemos que aclarar el cabello, con lo cual es simplemente utilizarlo como si... Nos imaginamos una goma en nuestra mano e ir borrando esas pequeñas líneas. Y luego a la hora de peinarlo... Vale, y mi pregunta. La técnica de balayas de conturning, evidentemente, no solo está enfocado a gente que no tenga cana. En el caso de que tuviéramos un tanto por ciento de canas, ¿qué haríamos? ¿Podríamos hacer un fundido o tendríamos que hacer una cobertura? A ver, nosotros en nuestro salón, dependiendo del porcentaje de cana, hay varias formas de hacer el trabajo. Dependiendo de la corrección que tengamos que hacer en general del cabello, si es un cambio total de color, que nos viene un tono muy cálido, que es lo que nos suele ocurrir, nos aparecen tonos demasiado naranjas para el gusto de la clienta, así que intentamos enfriarlo antes. Estas herramientas del 6, del 5, son estupendas y la verdad es que nos vienen fenomenal para hacer ese tipo de correcciones en global. La llevamos al lavacabezas, lo ponemos más como baño de color, más que como una tintura permanente, neutralizamos todos esos tonos, la raíz, si necesitamos el tiempo de cobertura de una cana, se deja el tiempo de cobertura de una cana, cuando ya tenemos esa corrección cogida, hacemos el montaje. ¿Que vemos que podemos montar y poner, hacer un montaje de balayás con la decoloración y al tiempo ir poniendo el color? Lo hacemos al tiempo. Perfecto, aquí no, aquí todo está aclarado, lo has hecho previo, que te hemos visto ya que lo has hecho por la mañana y ahora estás con el fundido. Eso es. Vamos a preparar ya el matiz. Nos vamos ya. Pero te lo tenemos que preparar el matiz. Lo preparo yo o lo preparas tú? Tú, tú. ¡Ay, buah! Ya me ha tocado. Yo que no quería trabajar. Bueno, pues... Te ha tocado, te ha tocado. Bueno, Lola me ha pedido que con los tonos anti-yellow, mírate, Robert, los tonos anti-yellow de la línea de Elite Evolution, Elite Classic de 120, pues vamos a trabajar con los matices. Vamos a hacer una mezcla, vamos a hacer una mezcla con tres tonos. Vamos a utilizar el humo, que es el tono intermedio, el hielo, que es el tono más clarito y el joker, que es el incolor. De todo esto, vamos a hacer 10 gramos de cada. Si, Esther, si van entrando preguntas... Sí, porque he entrado a hacer unas preguntas, Lola, interesantes. A ver, prácticamente si le puedes enseñar bien el peine que estás usando. Sí, por supuesto. Vale, a ver si podemos hacer un primer plano del peine. De hecho, este peine lo adquirí en la última formación que hice y me encanta. Está funcionando fenomenal. Vale. Luego también Luis nos pregunta, si no quiere cubrir raíces, ¿cómo se podría hacer para no cubrir la raíz? Si no quiere cubrir raíces. No, Luis nos dice que no quiere cubrir la raíz. No quiere hacer fundido. El trabajo, conforme estaba, se podía haber matizado directamente y no habría tenido problemas. Esto lo hemos hecho más que nada también porque se diese cómo se hace la técnica del fundido. De hecho, nos tenemos que ir viendo prácticamente ya. Vale, pues hacemos una cosa. Yo estoy preparando 10 gramos de humo, 10 gramos de hielo y 10 gramos de joker, incoloro. Esto lo voy a poner al 1 más 2 y enseguida te lo traigo. ¿Vale? Perfecto. Pues hacemos una cosa. Mariana, Lola y Robert, os vais para el lavacabezas y yo enseguida os traigo el matiz. De acuerdo, pues vámonos. Aquí podemos ir viendo ya también. Como ya nos ha borrado el comienzo de nuestro trabajo. Si lo podéis apreciar. Vamos a humedecer el cabello. ¿Está bien el agua, Mariana? Ya estoy aquí. Si os tenéis cuenta, esto es... Súper rápido de lavar. Súper rápido. Te echo 90 gramos total, porque te echo 30 más al 1 más 2. ¿Tendrás suficiente? Sí, 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 sí. Pues recordamos el matiz con nuestra línea de anti-hielo. 10 de joker, 10 de humo y 10 de hielo. Esto nos va a dar un matiz, un punto especial al 1 más 2. Con 10 volúmenes lo hemos puesto, Lola. Perfecto. Trabajos suaves. Todavía no hemos hablado de cómo has hecho la técnica, porque enseguida lo veremos. Sí, ahora vamos a mostrarlo en la cabeza de la muñeca, para que podáis ver cómo se ha hecho. Lo sencillo, lo sencillo que es el montaje, también cómo lo podéis personalizar luego a cada cliente. Hay gente que le gusta el contorno más subido de la raíz, otra gente que le gusta que la mezcla sí que se la vea nacer desde la raíz. Es que hay muchas formas de hacerlo y el trabajo queda igual de bonito. Siempre aseguraros bien de tener vuestro color bien aclarado, porque sobre todo el NF, si no está bien aclarado, os va a seguir matizando el cabello. Para aseguraros, si queréis dar un ligero shampoo antes. Bueno, Lola, pues aquí estás ahora con un poquito de shampoo. Una circutina de shampoo. Vale, ahora antes de poner el matiz, ¿pondremos Crystal K o no pondremos Crystal K? El Crystal K ya lo hemos puesto. Ya lo hemos puesto. Os cuento un poquito en el momento que lo hemos puesto. Aún así, el cabello ya tiene su pH regulado, con lo cual no sería necesario volver a ponerlo otra vez. Pero sí que es importante, una vez que terminéis de hacer vuestra aclaración con la decoloración, regular el pH del cabello es muy importante. Volver el cabello a un estado que esté ácido, que el cabello no pierda en cuanto le demos dos lavadas el matiz, es muy importante. ¡Fantástico! Bueno, Esther, si nos van entrando alguna preguntita o algo... Mira, Lola, te voy a hacer unas cuantas preguntas que tenemos aquí esperando. Mira, a ver, Esther Gallardo te pregunta si esta técnica es para realizar balayas. Una vez están ya realizadas y están ya de todos los colores menos del que se pone en un principio. Y segunda pregunta, ¿el barrido que se hace con el peine de recogido es para que no dejemos corte en el color? Estupendo. Mira, sí, lo que hemos hecho antes es la previa, hemos hecho la decoloración, el montaje de la decoloración, que ahora os lo enseñaremos en la muñeca. Y después lo que hemos hecho ha sido el fundido de la raíz para borrar los posibles comienzos que se pudiesen ver de nuestra mercha. No en todos los casos es necesario, pero sí que le da un toque de naturalidad al cabello que parece que sea un crecimiento natural del pelo, no algo realizado con un trabajo técnico. Le da una sensación de naturalidad, de cuando vemos estos pelos de los niños que tienen estas zonas tan claritas y luego sus raíces son oscuras, pues da un poco esa sensación. Y la verdad es que es romper un poco con lo que estamos acostumbrados en el salón. No hace falta que sea una raíz escutísima y luego la punta muy clarita. Vamos a proceder. Fantástico. Aquí tenemos el matiz. Yo te he traído los guantes, pero ya sé que me has dicho que vale que sí, que de acuerdo. Bueno, pues, ¿a qué matiz? Nos vuelven a preguntar. Recordamos, de la línea anti-hielo de hélice classic del formato de 120, tenemos cuatro matizadores. Uno es incoloro, que se llama Joker. Después tenemos uno específico para matizar bases ocho, que es el piedra. Matizadores que son un poco más potentes para rubios, que son más claros. Iríamos con el humo, idóneo para bases nueve y para bases diez ya el hielo. Aquí hemos hecho una mezcla, hemos hecho algo totalmente nuevo, que es mezclar el humo con el hielo y el Joker. Todo ello puesto a partes iguales, diez gramos de cada uno. David, vamos a aprovechar que me preguntan aquí por el tema del matiz, que dice que lleva el humo Joker y cuál más a diez de volumen. Entonces, humo, hielo, Joker, diez gramos de cada uno, nos da treinta total de pasta y te ponemos sesenta al uno más dos con oxidante de diez. ¿Y qué tiempo se deja? El tiempo de exposición de los matices siempre es muy relativo. En este caso tenemos una... depende del gusto color que tú quieras conseguir. Es decir, puede ser que el tiempo, sobre todo, depende de la porosidad. Aquí la porosidad la tenemos corregida porque está el K, que ya veréis que ahora os explicaremos bien el paso a paso de la deco, etcétera, etcétera. Yo creo que más o menos eran unos cinco minutos, como mucho. Como mucho. Como mucho. Perfecto. Tampoco buscamos en este trabajo un tono demasiado grisáceo, demasiado plomo. Queremos algo que le dé luz, entonces no nos vamos a ir a un tono demasiado pesado, porque igual esa iluminación nos la neutraliza. Vale, luego aparte también, mira, después de hacer el barrido que has hecho, a las dos o tres semanas, ¿se va notando el color natural que va saliendo? Bueno, no deja raíz. El trabajo que hemos hecho ahora mismo, el barrido que hemos hecho ahora mismo de raíces, no deja raya. No tiene fuerza suficiente como para que deje una raya marcada. Tener en cuenta que lo hemos puesto en cabello mojado, con muy bajos volúmenes, con el doble de oxidación. La fuerza es mínima, la que no llega a llegar al corte del cabello, no llega a estropear. No, no, y aparte que es lo que tú estás diciendo. Cabello húmedo, uno más dos, un 6NF. Y déjame que te haga un inciso bajo mi criterio de técnico. Es que muy bien el concepto de fundido, barrido, porque realmente no hay una depositación. Entonces no hay suficiente producto como para que tenga un poder alcalino excesivamente grande y ese poder alcalino no es capaz de abrir las cutículas. Recordamos, aquí estamos con Lola Yorca, realizando The Yorca Estilistas, de la peluquería Albacete. Ahora podéis empezar a seguir todos porque hace unos trabajos fantásticos. Estamos realizando una técnica que nos viene a presentar, para mí nueva, que es balayage de contorno. Qué guay. Bueno, Esther, va entrando más preguntitas o algo. Lola, tenemos aquí qué champú vas a utilizar o estás utilizando para lavarle el pelo. Para lavarla vamos a utilizar el champú del pelo. Parece que huela desde aquí a la gente que nos está viendo. Sí, un beso muy fuerte. Mira, vamos a ver, el champú que vamos a utilizar ahora mismo va a ser el del color, ¿vale? Porque necesitamos un champú ahora mismo que nos cierre y que nos deje el cabello lo más brillante posible. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el. Vale, es importante lo que está comentando Lola. Los días de servicios técnicos necesitamos este tipo de champú, que nos cae de hacer un texto antiguo, que nos aporte un pH lo más ácido posible y ese pH nos lo va a dar el champú color. No solo lleva protectores de color, sino que el pH le hace que lo equilibre mucho. Es un compañero fantástico para utilizar conjuntamente. Cristal K, como ha utilizado ella, enseguida nos explicaremos no solo la técnica, sino qué producto ha utilizado, porque me ha sorprendido de las cuatro decoraciones que ofrece Jarconce para que cada profesional decida qué herramienta quiere trabajar para la aclaración. Lola ha elegido nuestro decolorante más cariñoso, más suave, el Decoplex, que la verdad es que nos funciona súper bien para este tipo de trabajo. Y ha complementado la Enzimatic Decoplex, después el Crystal K, y siempre hemos trabajado con el mismo champú, el champú de color. ¿Entran más preguntas? Sí, también es. Vamos a hacer un momentito un orden, que por aquí se está... ha habido un poco de confusión. Venga. Es a ver si se puede poner el tinte en la raíz y a la misma vez realizar las mechas. O se debe hacer primero la decoloración, luego la raíz y luego el matiz. A ver. Creo que aquí el orden, a ver si les aclaramos un poco. Vamos a ver si lo aclaramos. Se puede hacer de las dos maneras. ¿Cómo tomamos una decisión cuando hacemos un diagnóstico del trabajo que vamos a realizar? No es lo mismo que nuestra clienta venga a hacerse un balayage en un cabello que necesite simplemente una aclaración y nos valga el fondo que tiene, que que nos venga una persona que necesite cambiar y modificar totalmente el color de cabello que lleva. Entonces, dependiendo del trabajo que nos llega a nuestro salón, así tenemos que hacer. Si me llega una chica que llega con una altura 6 y no tiene ningún reflejo que a ella no le guste ni que no sea compatible con el color que queremos poner, pues yo retoco mis raíces y punto. No necesito hacer nada más. Que me viene una chica que lleva un color, vamos a poner una altura, un 6-3 y no le gustan ese tipo de tonos, pues lo que hacemos es corregir primero ese tono y luego ya poner la decoloración. Mirad, un plano corto, Robert, que esto es muy interesante lo que está haciendo Lola ahora. Fijaros, a ver si son cabas de verlo desde cámara. Fijaros como ya empieza a coger este reflejo frío espectacular, Lola. Pues genial. Pues esto ya lo tendríamos. Si os habéis dado cuenta, en la zona de raíces, o más próxima a las raíces, mejor dicho, hemos empezado depositando ahí el matiz primero y después nos hemos bajado a la zona que ya teníamos más clarita, porque es donde más se va a expresar la corrección de color que hemos puesto y si le ponemos la misma cantidad de tiempo probablemente nos haga un efecto más plomo en la punta y menos en las raíces. La verdad es que puedes jugar un montón. Mira, la técnica de contorno que os estás presentando, yo creo que está genial porque es súper versátil, pero que la puedes trabajar de muchas formas diferentes. Pero hemos utilizado nosotros el 6NF, el joker, el humo, el hielo, pero que en cada caso puede ser un punto diferente. Sí, en cada caso dependiendo del reflejo que queráis corregir, cada uno os va a corregir, pero bueno, eso lo sabes tú mejor que yo. Esto lo explicaremos ahora. Lola, tienes a todos aquí con un montón de preguntas súper expectantes de todo lo que estás explicando. Mira, Lucía dice que por qué pones matiz encima del tinte que ya has puesto, ¿vale? Y luego también, bueno, esto es una pregunta un poco personal de un cliente, que tengo una clienta que lleva mechas muy claras, se lo quiere oscurecer un poco dejando el claro en medios y puntas. Como tú eres una buena profesional, quieres saber qué le podrías aconsejar. Vale, a ver, me dices la primera porque ya se me ha olvidado. No te preocupes, repetimos. ¿Por qué pones matiz encima del tinte que ya has puesto? Es que no tiene nada que ver el tinte que hemos puesto con el matiz. El tinte lo hemos utilizado como si fuera un borrador para borrar esa posible salida de nuestra partida de la mecha y el matiz lo hemos utilizado para corregir el reflejo que teníamos en mecha. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De todas formas, el tiempo de exposición que lo tenemos durante, en las raíces, en la zona que está más oscura, no le hace absolutamente nada el matiz. No te modifica para nada el color. Claro. Y el otro chico nos ha preguntado que quiere... Pues mira, es una pregunta de que tiene una clienta, ¿vale? Que lleva unas mechas muy claras. Entonces se lo quiere oscurecer, pero quiere dejarse en medios y puntas esas mechitas claras. ¿Tú qué le recomiendas de cómo lo podría hacer esto? Pues lo podría hacer con la técnica que hemos hecho hoy perfectamente. Con el fundido, ¿no, Rola? Eso es, aprovechando la aclaración que tiene y él con su paletina y con su peine decida hasta dónde quiere bajar. No tendría ningún problema. Mira, tenemos otra vez a Esther por aquí, mi tocalla. Mira, dice que al poner el color en raíz, si tiene canas, o como has comentado que es para cambiar la base, ¿qué tiempo de exposición sería? ¿El mismo o un poquito más? Si tiene canas, su tiempo de exposición. Nunca puedes modificar eso. Si tu tinte coge en 35 minutos, son 35 minutos. Exacto. No hay... Cuando tiene canas, siempre depende de los volúmenes elegidos, pero con canas los tiempos de exposición no se pueden variar, porque podemos esconderlo con 15 minutos y 10 volúmenes, pero ya sabemos que después con los lavados se nos va a generar un color opaco y un color que no sea tan expresado. Qué guay, sois fantásticos. Mira, también tenemos por aquí otro tema de canas, que dice que una clienta suya tiene un 60% de cana. ¿Tú qué harías, Lola y David? ¿Teñirías solo la raíz o teñirías todo el pelo antes de hacer un balayash? Hombre, si tiene la cana solo, la tiene en la raíz, porque ya viene haciéndose coberturas, evidentemente solo haríamos la raíz. En el caso de que tuviera la melena larga sin haberse teñido nunca y si quisiera hacer un balayash, se recomendaría hacer un fundido muy largo y después hacer la técnica de balayash. ¿Estás de acuerdo conmigo, Lola? Totalmente de acuerdo, sí. Sí, dependiendo de la necesidad del cabello. Cuando no tenemos necesidad de poner un tinte de oxidación, porque no tenemos que cubrir cana o porque no queremos levantar tonos, vamos a dejarnos del tinte de oxidación. Podemos convertir nuestras tintes de oxidación, las podemos convertir con las herramientas que tenemos de oxidante, en cosas mucho más suaves para el cabello. Si no es necesario entrar al corte, no entremos, dejemos que el cabello mantenga la cintura. Fantástico. Bueno, acláramelo bien, Lola, porque... Sí, sí, sí. Hoy te voy a hacer de pinche piloto y voy a intentar secarte un poco ese cabello mientras tú nos haces el montaje. Hombre, por favor. O sea que, como dicen los... Que no me quede el resto de producto, ¿eh? Yo espero que no te quede nada. Y te vamos a seguir preguntando ahora alguna preguntita más mientras aprovecharemos para sacarte todo el partido posible. Vale, estupendo. Yo creo que puedo ayudaros. Fenomenal. Bueno, Lola, mira, una toallita. Perfecto. Pues estupendo, seguimos aquí con el curso de contorning de balayas con Lola Yorca. Fantástico. Pues, Lola, me la puedes dejar aquí. Perfecto. Yo me quito el micro, te quedas tú sola, te vas con Robert... Muy bien. Y Robert te sigue. Hasta luego, Lola. Hasta luego, chicos. Bueno, vamos a ver, vamos a enseñaros ahora un poco cómo ha sido el montaje de este trabajo porque realmente es con lo que vais a conseguir el resultado que queréis. No lo vamos a montar entero porque, por cuestión de tiempo, pero queremos que veáis un poco la diferencia. Nuestra muñeca sin hacer, este trabajo se ha hecho tal cual hemos hecho el montaje de nuestra compañera Mariana. Entonces, ¿qué queremos que veáis aquí? El patronaje que hemos seguido a la hora de hacer el montaje de la decoloración. El patrón que hemos seguido es haciendo como si fuera una especie de zigzag. Montamos una placa en dirección hacia la cara y la siguiente la cerramos. Volvamos a montar una placa en dirección hacia la cara y la siguiente la cerramos. ¿Y qué hacemos? Dependiendo de lo próximo que queremos que esté nuestra raíz, o nos quedamos haciendo un babilay bien pegadito, o hacemos un babilay crepado, o siempre empezaremos en la parte de abajo, empezaremos haciendo un crepado que sea más próximo a la raíz para que consigamos un nivel de aclaración más potente y conforme vayamos subiendo, iremos haciendo lo contrario. Bajaremos más nuestro peine a la hora de crepar, subiremos más cantidad de cabello arriba y quedará más oscuridad arriba, más claridad abajo. Bueno, voy a prepararme un poquito de decoloración, que podéis verlo. Bueno, Lola, mira, mientras vamos a aprovechar, porque saber la técnica que has hecho para aclarar y los volúmenes utilizados, para poder aclarar bien el pelo y que quede... Hay aquí en el grupo un poco que empiezan a preguntar que hay gente que no aclara el matiz. Quieren que lo dejes claro a ver si se aclara o se enjabona. ¿Que no aclara el matiz? Solo lo aclara, sin jabón. No lo lava. A ver, depende del matiz que estemos utilizando. Hay matices que nos hacen un previo tratamiento, por así decirlo, porque son muy ácidos y ya nos dejan el cabello totalmente con la butícula cerrada y no sería necesario volver a lavar. Depende. A mí, por ejemplo, el matiz que hemos utilizado hoy, sí que me gusta darle una pequeña champunada. Si habéis visto, tampoco son... Si se puede dar un champú nada más, estupendo. Ya llevábamos un champú ligero también cuando hemos retirado el color. El cabello está prácticamente limpio. Vamos a necesitar otro bol. Vale, pues yo voy a buscártelo. Vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser preparar un poquito más de decoloración. En este caso, la que he utilizado con nuestra modelo Mariana ha sido la decoloración de Enzimatic. La hemos trabajado a 20 volúmenes. Y sobre todo, me gusta porque es la que más preserva la calidad de nuestro cabello. ¿Vale? Lleva el pleso incorporado. Llevar el pleso incorporado nos ayuda mucho a que nuestro pelo no se vaya. A que se mantenga la estructura de la mejor forma posible. Lo que hemos hecho también ha sido preparar la decoloración. Le hemos puesto a 20 volúmenes. Y luego hemos hecho un pequeño repaso otra vez de la decoloración abriendo nuestros paquetes. A 10 volúmenes por si en alguna zona nos había quedado un punto más naranja o más dorado. Bueno, vamos a utilizar esta que ya estaba abierta. Voy a preparar poca cantidad porque es simplemente para que podáis ver cómo se ha hecho el montaje. La voy a poner igual, a los mismos volúmenes y todo. A mí esta decoloración funciona bien a uno más dos. A mí me gusta uno más dos y medio. Cada una de las decoloraciones ya sabemos que un poco es a gusto del consumidor. A mí prefiero que no me quede tan seca, prefiero que me quede un poquito más suelta. Vale, Lola, mira, voy a ir diciendo mientras tú vas moviendo lo que estás haciendo ahora mismo de la decoloración y todo esto. Les voy a informar a todos de que el directo sí que quedará guardado. Sí. Que hay gente que está preocupada, Sole, que no lo ha podido ver desde el principio, que no se preocupe, que lo dejaremos guardado. Vale. Luego también, mira, Eva de Disa, de Ferrol, quería saber qué decoloración se ha utilizado para las balayas y a cuántos volúmenes. Yo creo que esto al principio ya lo hemos dicho, pero por si acaso luego en un momento lo volvemos a repetir. Hemos utilizado DecoPlex, que para mí es una decoloración muy tratante y siempre nos preserva mucho la calidad del cabello. A mí personalmente nos funciona muy bien en nuestro salón. Vale, mira, dime tú, Lola. Y volúmenes, hemos trabajado a 20 volúmenes en esta ocasión. Y luego hemos hecho un repaso posterior, una vez que ya teníamos el montaje hecho, hemos ido abriendo paquete por paquete y hemos ido repasando a 10 volúmenes. Vale, bueno, como veis Lola es una crack. Hay una chica que dice que está de coloración, a ver si tienes algún truquito, porque a ella le queda muy espesa. Es lo que te he dicho. La firma recomienda que la trabajemos a 1 más 2. Yo personalmente me gusta trabajarla a 1 más 2,5 y en ocasiones incluso añado un poquito más de oxidante. Porque sí que es cierto que cuando lleva unos minutos preparada se suele quedar espesa. Entonces le añadimos un poquito más de oxidante sin problema. Yo estoy montándolo tal cual, si nos lo hemos montado a nuestra modelo, a Mariana, para que veáis un poco el montaje. La verdad que nos están encantando, es una pasada. Me alegro, qué gusto. Sobre todo que aprendamos cosas nuevas, que si no, la rutina se hace muy pesada. Una cosa importante es no prepararos nunca demasiada cantidad de producto, siempre ir refrescando cada... A mí la cantidad que me gusta es un cazo de unos 25 gramos, como mucho 30. Sí que es cierto que es un poco rollo porque tenemos que estar yendo a preparar más cantidad y volver. Pero nuestro trabajo va a subir de forma más uniforme y nos va a arreglar al final mucho tiempo. Hemos hecho nuestra primera babilay. Yo en el montaje que le hemos hecho a Mariana, la siguiente, hemos hecho casi un velo. No llega a ser recto del todo, hacemos un pequeño zigzag en la cabeza. Y aquí lo que sí que vamos a hacer va a ser crepar. Dependiendo de dónde empecemos a crepar, cuanto más abajo nos vamos a crepar, más cantidad de cabello nos va a subir arriba, más oscuridad vamos a dejar. Si queremos que quede más cantidad de claridad lo haremos al revés. Iremos con nuestro peine a una zona mucho más cercana a la raíz. En este caso, como aquí queremos mucha más claridad, que es el caso que hemos hecho con Mariana, subiremos nuestro peine hasta la raíz. Una cosa, Lola, el peine que acabas de utilizar ahora mismo es especial para mechas. A ver, es un peine de carbono que se agarra muy bien a nuestro pelo y nos facilita mucho el crepado. Entonces, yo lo aconsejo. Es un peine que funciona muy bien. Luego, la asa que lleva te resulta también muy cómoda a la hora de si necesitas un ayudante para realizar el balayage, para que tenga un punto de sujeción. Entonces, resulta bastante cómodo. Vale. Bueno, ahora le podemos enseñar. Cuando acabes con esto, lo volvemos a enseñar. Hacemos un primer plano del peine para que le interese que lo puedan ver. Si os dais cuenta, lo que hacemos es sobresaturar la zona de medios y puntas y conforme nos aproximamos más a la raíz, con nuestra paletina, hacemos un ligero barrido. Yo recomiendo que hagáis las menores leces posibles en vuestro papel albal. Sí que es cierto que todo lo que da a la cara de la clienta, cuanto menos la agobie, mejor. Si os dais cuenta, lo que os he dicho, hemos hecho una en dirección hacia la cara, la otra en dirección hacia el suelo. Pues ahora volvemos a irnos en dirección hacia la cara. Vale. Lola, ¿para esta técnica tú siempre vas a recomendar el crepado o no es necesariamente obligatorio? Para esta sí. Para esta sí. Vale. Para esta sí. Porque queremos respetar las raíces o queremos que se vea más profundidad en nuestras clientas. Si no, no. Bueno, van entrando preguntitas. Yo creo que las estamos respondiendo todas. Si tienen alguna duda, bueno, pues que nos vayan diciendo. Eva nos dice que le encanta el curso. O sea, que te felicito y luego se lo diremos a David que está por ahí acabando de preparar a la modelo. Bueno, perfecto. Y qué más. A ver, también otra preguntita, Lola. ¿Empieza siempre por los laterales? Siempre. Cuando es un contorno, cuando vamos a montar un balayas completo, dependiendo de la aclaración que vamos a buscar, empieza siempre por la nuca. Tenemos clientas que quieren un nivel de aclaración en la zona de la cara más elevado que en la zona de atrás. Hay gente que le gusta que esté muchísimo más claro en la zona de la cara. Bueno, pues entonces lo que hago es que empiezo a montar por los laterales y ya me paso a la parte de atrás. Vale. A ver, Esther está preocupada por si lejas de estapa del oxigenado se estropean. ¿La botella del oxidante? Sí. Sí, claro, si dejas la botella del oxidante abierta, los volúmenes los pierde. Luego a la hora de hacer un trabajo te puedes llevar 20.000 millones de sorpresas. Volvemos a repetir para que os quede esto un poquillo claro, ¿vale? Hemos vuelto a hacer otra en dirección a la cara. Ahora aquí cerraríamos, nos cogemos de punto de referencia donde hemos hecho nuestra placa hacia la cara, cerramos. Lo podéis hacer o en línea recta o dibujando un pequeño zigzag. Lo podéis hacer como queráis. Vosotros imaginaros el patrón que queréis seguir. No nos vamos a ir muy abajo, nos vamos a ir a una altura media y empujamos el cabello de nuestra clienta hacia arriba. Cuanto más cantidad de cabello, que quede claro, cuanto más cantidad de cabello subamos arriba, más oscuridad vamos a tener en nuestro cabello. Cuando no tengáis la posibilidad de trabajar con alguien que os ayude, el manchar la plata nos viene muy bien. Porque nos deja una mano libre. Mira, por aquí también me preguntan, ¿solamente hace tricotada la primera en vertical? No, he hecho la primera y la segunda. Y ahora la tercera también la vamos a hacer así. Pero es lo que os estaba comentando. Esto tenéis que pensar un poco en el dibujo que queréis hacer vosotras en el cabello de vuestra clienta. Lo podéis hacer tricotando, sin tricotar, el tricotado crepado, el tricotado sin crepar. En este caso yo a Mariana se las he subido prácticamente a la raíz. Le he dejado toda la zona de los baby gel, se la he dejado libre porque no quedan bonitos sacar los cabellos cortitos, sacarlos con la decoloración. Luego se ve muy por piso. Entonces ese tipo de cabellos hay que sacarlos de nuestro patrón. Porque aquí Lucía está preocupada a ver si no te quedan marcas en las mechas tricotadas al no crearlas. No, ¿verdad? O sea, te queda... Si te queda alguna mancha, utilizas la siguiente técnica que hemos visto antes. Coges tu borrador, como digo yo, te preparas un poquito de color, lo más similar al color de tu clienta, de su base, y lo pones y lo borras. No tengáis miedo a que se genere una raya porque se puede corregir, perfectamente se puede corregir. Vale, Lola, espera que no acabamos con el tricoteado. A ver, empezamos con más preguntas. ¿Solo las mechas que van hacia el rostro son las que se tricotean? En este caso sí. Pero te puedo decir que depende del trabajo que queremos realizar. En este caso sí que hemos subido hasta la raíz. Luego por aquí también me piden otro consejito tuyo como experta, que es a ver si para remarcar los contornos tienes en cuenta los nacimientos. Eso, ¿eh? Y cómo los coges estos nacimientos. Eso es lo que os estaba comentando ahora mismo, que toda esta zona que tenemos del nacimiento con nuestros cabellos más cortitos, en el caso de la muñeca no se puede ver, pero bueno, todos los nacimientos, que el pelo está mucho más cortito, lo que tenemos que hacer es evitar sacarla en una mecha de plata, porque luego queda artificial. Si sacamos ese tipo de cabellos, luego lo podemos difuminar, pero si podéis evitarlo, yo lo que hago normalmente es peino a mi clienta, separo los pelos del nacimiento, los que están más cortitos, y en el cabello que tiene más longitud, ahí es donde hago mi tricotado. Volvemos a cerrar. Si os dais cuenta, todo el rato seguís el mismo patrón. Dirección la cara, dirección hacia el suelo. Gracias, Eva, por decir que le encanta el curso. Muchas gracias por que estén ahí viéndolo. Sí, hay más de uno que nos está dando las gracias por el curso y por compartir nuestros conocimientos con ellos. ¿Cuánto tiempo dejas el borrador en la raíz, Lola? Es visual, pero muy poquito tiempo, sobre todo cuando ha sido un color como el que hemos utilizado hoy, que este tipo de tonos naturales fríos ya llevan una corrección de color y saturan enseguida el cabello, con lo cual si habéis visto el tiempo de exposición, no sé si habrá llegado a los 10 minutos, creo que no. Vale, y también por aquí me dicen las mechas que vas poniendo hacia la cara, ¿estas no las crespas? Estas son, que si no las crespas. No, en este caso no las he crepado, pero las puedes crepar. Vale, es a cuestión de gusto, ¿no? Entonces... Sí, esto es un poco, ya es lo que os he dicho, esto es un patrón que pueden seguir, pero dentro de este tipo de montaje puedes hacerlas todas descolgadas, que no suba ninguna a la raíz, puedes hacerlo de varias formas. Ahora se lleva mucho que la iluminación, sobre todo en la zona de delante, tener en cuenta que la gente también se recoge el cabello. Cuando tú recoges el cabello, yo por ejemplo lo llevo todo oscuro, entonces cuando yo me recojo mi pelo, sí que se ve más oscuridad. A mí no me importa porque no me veo mal de oscura, pero hay gente que no le gusta verse la cola clara y el resto del cabello. Entonces, pues todo este tipo de contornos, más desde la raíz, nos hacen romper esa sensación. Vale, a ver, ¿qué más por aquí? Alexa Pau, ¿en la partición horizontal no dejas algún mechón de cabello sin decolorar? En este caso no he dejado, en el caso de Mariana no he dejado. Sí que hay otro tipo de montajes de balayas, por ejemplo, cuando son morenas iluminadas, que no queremos tanta cantidad de aclaración o queremos que se respete más su fondo, porque no quieren verse demasiado claras en un primer momento, sí que voy dejando, hacemos una zona tricotada y otra zona la dejamos libre, otro pequeño velo lo dejamos libre. Perfecto. Vale, y a ver, por aquí también en las mechas delanteras, en el caso de ir peinada con raya al medio, ¿lo notas tipo mechón? A ver, si lo montamos en tipo mechón. Si lo montas tipo mechón, perdona, que a veces viendo desde lejos no... Voy a prepararme una escritina más de decoloración. A ver, dependiendo un poco, normalmente cuando nos llegan estos trabajos al salón, el 80% de los casos nos trae una fotografía, o bien nuestra, de nuestro salón, o bien tipo Pinterest, Instagram, 20.000. Lo que hacemos es, cuando ella nos enseña la imagen, casi siempre, vemos realmente el trabajo que ella quiere conseguir, a la gente que le gusta que la aclaración parta desde muy arriba, a la gente que no le gusta que parta desde tan arriba y le gusta que se quede un poco más descolgado. Ahí es donde tenemos que ver la cantidad de cabello que tenemos que coger. Yo, tenemos de todo en el salón, hacemos de todo. Hay gente que le gusta muy alta, si les gusta muy alta, lo que hacemos es que la primera también, ahora lo veréis aquí, la primera también tricotamos un poquito y las siguientes todas crepadas. Cuanto más cantidad de cabello subimos, más oscuridad dejamos, cuanto menos. Entonces, siempre empezamos de menos a más. Yo empiezo dejando muy poquita cantidad de cabello crepado en las primeras y conforme vamos avanzando, vamos dejando cada vez más cantidad de cabello. Veréis que casi siempre preparo la mezcla y luego le añado un poquito más de oxidante. Lo hago por el tema que os he dicho, porque si no esta ecloración me da la sensación de que cuando voy a aplicarla ya se me ha quedado demasiado pastosa. Entonces, le añadimos un poquito más de oxidante. Muy bien, Lola, nos está encantando. Me alegro. Aparte, como veis, lo está haciendo súper bien. Yo solo salgo aquí de voz en off. Bueno, si os fijáis, como lo que vamos direccionando todo hacia la cara lo subimos más a la raíz, aquí también voy a hacer una baby light más pegada a la raíz. Siempre recordar una cosa que en este momento no la he hecho, pero os la voy a explicar ahora, que tenéis que hacer, porque la cantidad de calor que desprenden nuestras clientas cuando las metemos en el papel de plata, pues es una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque nuestra decoloración, todo lo que son los contornos, va a subir muy rápido. Cuando digo muy rápido, es muy rápido. Entonces, siempre los contornos ayudaros de algodón, meter algodón debajo de cada partición. Ahora os lo voy a poner en esta para que lo veáis. ¿Cómo tendréis que ir haciéndolo? Lo tendríamos que haber puesto en todas, pero... pondríamos nuestro algodón. Con esto conseguimos que como está muy pegada a la raíz, en caso de que haya una subida rápida de nuestro producto, no nos manche, sobre todo los contornos, que quedan sumamente feos cuando ves manchurrones alrededor de la cara, y siempre a la hora de corregirnos, de corregirlo, resulta un poco más complicado. Bueno, este lado... Cuando ya estamos llegando a esta altura, cada vez vamos a bajar más nuestra mano y vamos a subir más cantidad de cabello. para lo que os he dicho, para conseguir más profundidad en el color. Vale. Y por aquí también preguntan si las coges en horizontales. Horizontales... Vas combinándolas. ¿Vale? Casi siempre o te ayudas, o de hacer un tricotado, o de direccionarlas hacia la raíz. En la parte de arriba, perdona. En la parte de arriba de la cabeza, si las coges en horizontales, o haces alguna otra vez. Sí, ahora vais a ver, la parte de arriba la voy a montar ahora mismo. Os voy a dejar montado un lateral, para que veáis cómo os lo he hecho, porque sería volver a repetir el mismo proceso. Tampoco tiene mucho sentido. Y os voy a montar un poquito del principio de arriba, para que lo veáis. Según me diga nuestro amigo... Muy buenas, Lola, ¿cómo va? Pues yo, muy bien. Estupendamente. ¿Te has divertido? Yo sí. Lola, te felicitan por ser tan didáctica, ¿eh? Sí. ¿Qué significa esa palabra? No lo sé, no sé cómo tomármelo. Que tienes muchos dedos. Te vas a ir contenta de aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Me voy a ir con el ánimo. Me alegro mucho de que se entienda y que... Bueno, Lola, todavía estás con un lateral, de este montaje tan fantástico y maravilloso, que nos estaba realizando. Fantástico. Ahora sí que nos irás con la parte de arriba, ¿no? Sí, nos vamos arriba ya prácticamente. Exacto. Os monto un poquito de la zona delantera para que veáis el efecto. Tenemos que recordar, desde el departamento de imagen se ha hecho todo un antes y un después, que quedará colgado, como lo ha prometido Natalí también, y lo tenemos colgado esta semana, todo el proceso que ha realizado con nuestra modelo Mariana. A Mariana le he quitado un poquito la humedad, le he dejado el pelo liso, porque ¿sabes lo que pasa? Que normalmente las balayas siempre todas las acabáis en ondulado, enrizado, las acabáis como muy fantástico, todo marcadito y tal. Sí. Pues yo... Tú no. Yo lo que he hecho es avisarlo, mal, con el secador así, tiquitiquitiquití, solo tiquitiquití. Para que se vea todo lo malo bien ahí, Para que se vea, para que se vea. Para que se vea. Para que sí, ahora veremos nuestro modelo Mariana, a ver si ese fundido que estabas comentando tú es para que no se dieran los arranques y tal. Eso sí, te he dejado para que le des los últimos toques de plancha, porque no queríamos que nos denunciara la tiquitilla, entonces hemos dicho, mejor lo hago yo y ya está. Perfecto. Vale, estos son los parietales. Nada, ya hemos terminado aquí. Simplemente explicaros un poquito la zona de delante, que sé que genera mucha confusión, no sabemos si crepar más, si crepar menos. Perfecto. Tener en cuenta siempre la cantidad de productos que ponemos, súper importante es alturar súper bien medios y puntas, conforme vayamos subiendo hacia arriba nuestro barrido de color, que sea nuestro barrido de decoloración, que sea más ligero. Vale, la zona de arriba, ahora en el montaje de Mariana, lo que hemos hecho ha sido montar el otro lado. Aquí nos vamos directamente arriba, para que veáis en un momento, qué es lo que hemos hecho aquí arriba. Aquí nuestra modelo Mari Carmen no se va a quejar, solo le dejas un montaje de lateral. No, Esta no nos dice nada, ya tenemos a la otra mona. Mónica está muy contenta, porque dice que ellas lo trabajan igual que lo estás haciendo tú. Ay, qué bien. Qué bien, qué bien. A ver, de técnicas de balayaza hay 8.225, 10.25, 20.28, y aparte si ya empezamos a sumar, esplash light, shadows, las shatash, las baby light, al final Lola, tú que eres más o menos de todo lo mismo, ¿no? La verdad es que sí, es un poco el patronaje del trabajo que tú haces. El llamarle, le podemos llamar como queramos. Sí, le podríamos llamar silla. Como tú quisieras, le podrías llamar. Silla me encanta, es un concepto de descansar. Y quien nos ha dicho que sois didácticos, ha hecho una aclaración, diciendo, por si no lo habíamos entendido, que lo explica muy bien Lola. Me alegro. Y nadie dice que yo lo explico bien, pues ya empiezo a coger celos, no la invito más. Vaya por Dios. Vaya por Dios. No me digas eso. Fantástico. No, hombre, claro, es especialista, al final Lola, estás trabajando habitualmente en salón, y es lo que queremos, que vengáis a compartir con nosotros, y que nos expliquéis todos los trucos posibles. Bueno, aquí veis que me he subido a la raíz, bastante. En caso de que quisiéramos una explosión de color en la zona de delante, muy marcada, muy definida, volveríamos a montar otra, exactamente igual que hemos montado esta. Yo, en el caso de Mariana, ya he pasado a crepar directamente. Entonces, hacemos una línea, o podemos hacer un pequeño cif-zac, como queramos. Y, esta partición, la crepamos. Mira Lola, a ver Luis, ¿qué dice? Dice que haces un lado, y al terminar, me paso a hacer el otro, ¿o vas haciendo los dos lados a la vez? Primero acabas uno, luego otro, y luego otro. Sí, porque luego a la hora de aclarar, me resulta más cómodo, si tengo que quitar una patilla, de un lado y luego de otra. Y, en el caso de que lo montéis a cuatro manos, ¿cómo lo harías Lola? Pues a cuatro manos, una empezaría por la parte de atrás, y la otra empezaría por el lateral. Siempre empezamos por patilla, cuando nos vamos al lateral. Entendemos que son dos estilistas a cuatro manos, no es que tengas a nadie trabajando, que tenga cuatro manos, vale, vale. Tengo una chica que da la sensación de que las tiene, por un beso muy fuerte a mi Raquel. Hombre, a todo el equipo, yo, a la estilista. Y a Daniela, y a Esther, que la tenemos allí, de prácticas ahora mismo, a toda mi gente, que sin ellos, no podría ser. Oye, pues yo quiero saludar a mi madre, que la han vacunado ya. Ah, muy bien. También, también, también. Felicidades, mamá vacunada. Bueno, vamos a, 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 dejarlo ya. Os enseñamos, el siguiente sería, lo mismo, pero crepamos un poco más, que ya no la voy a montar. Volveríamos a separarnos un bechón, y, bajaríamos desde más abajo, subiríamos más cantidad de cabello. Pues así, progresivamente, hasta que ya vamos a la nuca. Qué bueno. Ese peine tiene... Este peine es una maravilla. Este también fue un último capricho, del último curso que estuvo, que por cierto me encantó también. Vamos a ver, Nuria, Lola, que nos pregunta, si con el tipo de mecha que estás haciendo, si no haces luego el barri de continte, ¿quedaría bien? ¿O quedarían muy marcadas las mechas? Depende. En este tipo de fondo, no, no hubiese sido necesario. Lo hemos hecho porque queríamos un poco que veréis cómo era la técnica. Luego, por ejemplo, nos viene, por ejemplo, una chica con una altura 4. Pues sí que es cierto que la arrancada de la decoloración, nos queda un punto más dorada. Que no es el caso de nuestra amiga Mariana, porque era ruia. Pero, sí que es cierto que esa arrancada es un poco más dorada. Vale. Bueno, la que se ha formado con el peine, tienes a la gente loca, a la gente encanta. Y luego, si no dejas separación en la parte superior. No dejo separación. En este montaje, no he dejado. En este, no. En este he ido cogiendo. Lo que pasa es que me genero la oscuridad con la diferencia de crepado que voy haciendo conforme voy llegando a la nuca. En esta altura, ya habéis visto que he crepado bastante más. Mi siguiente velo creparía más cantidad. El siguiente velo creparía más cantidad. Hasta que al final, cuando tú sueltas la melena, pues sube. Vale. Y a ver si acabamos y pones, ¿cómo retirarías? Si ya ha cogido el color. ¿Quieren saber cómo retirarías? La decoloración, siempre lo que hacemos es, los contornos, como suben mucho más rápido que el resto del cabello, lo que hacemos es, vamos quitando la plata y con la mano vamos retirando el producto. Lo dejamos al aire, sin necesidad de aclararlo, para que el resto del trabajo no se nos frene. Eso es lo que solemos hacer normalmente. Pues fantástico, porque aparte tenemos una, como el paso a paso de Mariana, lo tenemos grabado, lo tenemos en fotografía, y precisamente ha sido lo que has hecho, que has retirado, lo vamos a documentar antes de colgarlo. ¿Qué es? Pues yo soy muy puñetero, no te lo he avisado bien, solo te he quitado un poquito de humedad, pero me encantaría que vierais como simplemente secado con dedos, fijaros cómo se funde la raíz, que queda fantástico, que queda fantástico, y la verdad es que se queda todo fundido, se queda genial. Bueno, pues Laura, te dejamos que pases la plancha tranquilamente, y mientras tú pasas la plancha aquí, yo voy a hacer el paso a paso, 5 minutillos necesito, ¿vale? Yo voy a hacer el paso a paso de los productos técnicos que hemos ido aplicando, ¿te parece bien? Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Robert me está haciendo señas raras que se ve que he hecho algo con el micrófono. ¿He hecho algo raro, Robert? No, vale. Bueno, pues aquí tenéis a Mariana con el fondo de aclaración. Un momentito, que voy a mover a Mariana. Ah, vale. Y yo me voy a poner para allí. ¿Nos cambiamos, Lola? ¿Nos cambiamos? Sí, nos cambiamos. Bueno, vamos viendo cómo Lola va pasando la plancha. Lola, Lola, para ti. De acuerdo. Vamos viendo cómo Lola ha pasado la plancha y vamos a hacer un poco un remake de todo lo que se ha hecho técnicamente, ¿vale? Esther, si van entrando preguntas, te subes aquí, nos vas diciendo, pero ahora hacemos un paso a paso de todo lo que hemos hecho técnicamente. Primero de todo, se ha hecho el montaje de las balayage, la técnica que os estaba explicando Lola. Recordar, todas estas técnicas quedan todas, todas, todas y todos los formales formaciones de Hard Concept quedan colgados en los muros tanto de Instagram como de Facebook. Podéis repasarlas. En privado podéis volver a preguntar lo que queráis, que le rebotaremos la pregunta a Lola o si es de técnicos la contestaremos en el departamento técnico. Pero, todas las formaciones quedan colgadas. Primero de todo, lo que ha hecho es el montaje del contorning de balayage con la técnica que os he explicado, con papel de plata para que le diera ese efecto más calórico. Recordamos, ella ha utilizado la Enzimatic DecoPlex, una de nuestras cuatro decoraciones. Esta decoración incorpora un plex de la caña de azúcar de origen vegetal para que nos dé muchísima más suavidad. Volúmenes elegidos, 20, ¿verdad Lola? 20 volúmenes. 20 volúmenes. Un pequeño repaso a 10. Un repeño repaso abriendo plata a plata y dando un poquito de técnica. El tiempo de exposición más o menos se ha acercado a los 40 minutos en global y después se ha ido aclarando las partes frontales. Una vez hemos aclarado las partes frontales lo que se ha hecho primero de todo es aclarar profundamente el decolorante, la Enzimatic DecoPlex y después de haber aclarado ese decolorante lo que hemos aplicado es Crystal K. Crystal K, muy conocido por todos vosotros pero quien no lo conozca le insto porque es un producto que a ti no te gusta nada. Nada, ya lo sé. No me gusta nada. No te gusta nada. Solo me está diciendo que a ver si sacamos un formato de 5 litros pero bueno. Por favor. Por si alguien nos oye. Pero sí que es real que es un producto específico para este tipo de trabajos. Recompones los fuentes de aminoácidos te permite dejar una cutícula espectacular para hacer cualquier tipo de servicio después. El que quieras. Tú dale onda pero yo ya lo he visto el liso y ya lo he grabado el liso y no se ve enignado el borrido. O sea que está espectacular. Está muy bien. Está espectacular. Bueno, veis como Lola va acabando el estilo. ¿Vale? Segundo paso aclaramos la deco y aplicamos Crystal K. Tiempo de exposición. Mira, con el tiempo y la experiencia cada vez nos dice que Crystal K es muy efectivo si lo dejamos solo 5 minutos pero que si lo dejamos 10 o 15 estupendo. Ya no es efectivo. Ya empieza a ser estupendo. Milagro. Ya empieza a ser milagroso. La verdad es que el tiempo de exposición de este producto nos va aumentando las cualidades. Da un efecto de sedosidad y una facilidad brutal para aclarar el producto. Aclaramos Crystal K champú 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 de color y después nada un toque de acondicionador que si quieres que sea bastante suave. En ese momento con cabello húmedo con cabello húmedo lo que ha hecho Lola es hacer esta técnica de fundido. Ese fundido que lo hemos hecho con la línea de Elite Evolution y hemos trabajado nuestro tono que antes ha generado un poco de polémica nuestro tono el 6NF 6NF mira si lo acercamos es exactamente igual que su base ¿lo veis? No sé cómo se verá en cámara pero bueno 6NF lo hemos trabajado con 10 volúmenes al 1 más 2 y sobre todo una técnica espectacular que ha venido a compartir con nosotros Lola esa técnica de fundido no va depositada sino lo que va es barrida esa técnica de barrer a la vez que primero barría y después con el peine ha ido repartiendo el producto para que aún quedara más cariñoso para que quedara un efecto de goma de colegio que me ha encantado ese concepto Lola vaya es tal cual es para lo que lo utilizamos que chulo la goma de colegio hemos borrado esos arranques de raíz pero la verdad es que seamos sinceros hemos dudado hasta última hora si hacer el fundido porque la técnica ya es tan sumamente cariñosa cuando tienes el punto cogido del tema del crepado hay veces que no es necesario fantástico recordamos entonces hemos hecho el fundido el tiempo después de la exposición del fundido ha sido entre 5 y 10 minutos y enseguida hemos pasado el lavacabezas al pasar al lavacabezas se ha ido emulsionando y simplemente ya hemos preparado el matiz repetimos el matiz hemos cogido nuestra línea de anti-yellow los anti-yellow y hemos mezclado que es de la línea de classic y hemos mezclado de nuestros anti-yellow hemos mezclado 10 gramos del joker 10 gramos del hielo y 10 gramos del humo buscando ese punto violeta ese punto que nos quedara ligero pero que no nos quedara plomo y después diluyendo todo tipo de pigmento con el joker 1 más 2 a 10 volúmenes 30 gramos de matiz y 60 gramos de oxidante de 10 volúmenes esa mezcla lo que nos ha hecho es este efecto que ahora veréis cuando esté acabada y sobre todo en las fotografías durante esta semana y el antes y el después veréis que usa un efecto de un matiz súper suave pero que no estábamos buscando para nada reflejos grisáceos no, no, no además están de moda los tonos los rubios mantequilla que se denominan ahora que son rubios mantequilla yo después de los cobres melocotón como eran los cobres melocotón eso ahora ya cualquier cosa yo todavía había pensado que un melocotón era naranja y ahora resulta que es cobre para que veas para que veas bueno y como te quedas cuando te dicen lo de los cobres fríos sí, también, también ¿cómo te quedas? ¿cómo te quedas? a ver los ailos hombre si los hay vale entonces ha sido el matiz hemos dejado un tiempo de exposición que ha sido rápido a mí me encanta a veces en el departamento técnico tenemos que atender alguna llamada telefónica de alguna duda y me dicen tiempo de exposición le digo mira pues no te vayas para la calle no, no, no te vayas no se sabe nunca no se sabe nunca no se sabe bueno Esther nos van entrando preguntitas ¿qué nos entra por allí? a ver Lola si queremos acentuar o resaltar los pómulos de la cliente ¿le pondríamos un tono claro a esa altura? sí, exactamente a la altura a la altura de su pómulo ¿se refiere? sí, bueno ¿cómo le quedaría mejor? no entiendo yo si quiere acentuar los pómulos es un tema más de visajismo la estructura de la cara de nuestra clienta es muy importante a la hora de hacer una iluminación una iluminación desde arriba no a todo el mundo le favorece hay gente que le favorece mucho más algo que vaya más descolgado de la cara ya es cuestión de mirar bien la estructura ósea de nuestra clienta de su mentón visajismo simplemente entendemos que el aclarar es dar luz y al final hace un poco más de ampliación oscurecer bueno eso son técnicas ya bueno lo podríamos preparar un día para un seminar ¿no? ¿qué te parece? también está guay me gusta muchísimo vale y luego a ver otra vez por aquí me toca ya si la clienta no quiere verse tan rubia ¿se puede coger más mechas tricotadas menos mechas con crepado? claro y dejar velos entre medias sin poner de coloración entonces conseguirías más oscuridad si dejas entre medio del crepado dejas algo de cabello sin crepar vas a conseguir menos aclaración bueno pues nuestra modelo ya la terminó bueno os siguen felicitando no solo a Lola también a David hombre es que me estaba cogiendo un ataque de celos claro que no podía más porque yo la semana que viene vamos a hacer un seminar desde el departamento técnico en el cual vamos a compartir técnicas de nuestro de nuestro equipo que vamos a hacer un detox pre-hidratación personalizada un detox para retirar residuos partículas metálicas creo que puede ser súper interesante a ver que más nos llega David que no te cojas celos ah vale vale pero por aquí están diciendo que Lola nunca defrauda que un abrazo muy grande para ti que bien que esto nos lo escribe Isa Sánchez Llamas que gracias guapa que un abrazo un beso muy fuerte escribe tu hermana vale no pasa nada sí 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 fantástico ¿quieres algún producto de Phimish? ¿quieres un poco de Diamond? ¿te gustaría algo? oh fantástico lo malo que tiene el Diamond es que tiene un perfume tan malo tan verdad es tan desagradable a mí me gusta mucho es una broma tiene un perfume brutal como al melón un poquito sí poquitas gotas bien definido sí y espectacular bueno pues la última preguntita venga venga para que podamos contestarle pregúntale si no se puede matizar con la cero en vez de de diez y al igual que el barrido para que sea más sutil porque si no siempre se cambia algo todo el color del pelo aunque sea un poquito sí se puede utilizar ¿lo contesto yo? sí sí se puede utilizar tanto el cero como el diez cero da 3,5 volúmenes esos 3,5 volúmenes hace que nos nos dé un efecto de simplemente la oxidación en el bol lo que pasa es que aquí lo hemos hecho en cabello húmedo al hacerlo encima de cabello húmedo queríamos que tuviera una rapidez y eso nos da pues una técnica un punto más especial pero sí se puede utilizar tanto el cero para que sea más sólido como el diez bueno Lola has hecho lo que has podido porque claro al final tenemos la modelos fea tú es nueva porque estás empezando bueno ha sido fantástico ha sido un placer Lola de verdad que te esperamos aquí con toda tu gente con todo tu equipo deseando estamos poder que vengas ya con Maite con Gemma con Selu con todos a Selu lo veremos en breve que lo vamos a tener aquí pues ha sido un placer muchísimas gracias por compartir con nosotros no solo mostrarnos sino compartir esta técnica fantástica rápida y suagrarnos todas las dudas esto queda colgado lo iremos que la gente lo puede repasar y seguimos en contacto de acuerdo si quieres decir algo nada muchísimas gracias por invitarme que ha sido un placer compartir con vosotros y nada que esto es aprender sumar 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 y sumar sumar muchas gracias de verdad de corazón de toda la familia de Jair Conte que tú formas parte y bueno nos vemos el lunes que viene aquí a la una nuevo seminario técnico donde vamos a hacer un detox para retirar tanto partículas muertas como residuos metálicos para hacer una prehidratación seguimos seguimos seguilos hoy hemos tenido a Lola Yorca y la verdad pues muchísimas gracias y nos vemos en breve nos vemos hasta luego adiós